Hola, buenas tardes, amigos y amigas, no, buenos días, amigos de YouTube y de Facebook, y de TikTok voy a abrir este paquete que me llegó que compré en la tienda de eBay y vamos a abrir para ver que se los encargamos y que todo esté en orden todo esté en orden y que se los encargamos quieren que, sí, quieren que sí, sí llegó no es igual alguien le pegó al camionete y se escapó se parece si es es del lado de pasajeros, del lado izquierdo vamos a proceder a cambiarlo me costó 71 costaba menos, pero más los taxis y todo eso pues fueron 71 pero iban a ser 65, más o menos ya viene con los ya viene con sus focos y pues vamos a proceder a quitarlo Nissan Frontier 2018 no soy experto, pero voy a cambiarlo aquí tiene los tornillos los tornillos aquí, abrimos la puerta de atrás y vamos a quitarle ese tornillo y el de abajo para liberar el foco se los quitamos los dos ahora vamos a proceder a retirarlo como les digo, no soy muy experto pero vamos a hacer lo posible para que quede bien con nuestros cables de aquí le hacemos presión y le jalamos y sale y mismo al otro le hacemos al lado le damos vuelta y sale y por último salón aquí y ahí está ahora le ponemos así quedó así quedó le hacemos palanca para que alcance el foco ahí como nos quede y como esta luz ya tenía focos pues voy a proceder a quitarle los que tiene ahí haciendo presión y jalando es Nissan Frontier del 2018 para que vean que sencillo cambiar el foco tan fácil como decirles que esta es mi primera vez y tomamos la lámpara y cada cable lo colocamos en su respectivo lugar solamente enchufamos tiene tres cables y cada uno tiene su entrada especial es muy fácil de colocar tan fácil como decir uno dos tres solo que a veces cuando tiene voy a dudas es un poquito más más difícil hay que jalar un poco hacer palanca con una barra y pues aquí le ponemos el foco y ahí está ahí quedó solamente un poco un poco de presión y atornillamos nuevamente los tornillos y casi está listo y ahí tenemos está listo miren fácil como ponerse un calcetín y ahí está miren funcionando medio pego es fácil de poner nada más se quita un foco y se pone es todo saludos Dios los bendiga hasta pronto amigo Pedro